Rubén Aguilar, fuiste uno de los asignados por la Federación de Panaderos para intermediar en este conflicto que existe en la NUS. Vinimos a buscar tu palabra porque hubo un comunicado en las últimas horas de Panaderos en el que habla sobre 30, creo que son los trabajadores despedidos en la NUS. ¿Cuál es el estado de situación de esos trabajadores? Sí, primero, permiso. No, en principio la preocupación nace de un grupo de trabajadores que tienen conflicto con una empresa, el mortero, que a su vez tenemos entendido que hay otras empresas, creo que una flor esporteña, creo que se llama, que estamos teniendo despidos masivos de los trabajadores, más allá de incumplimiento de convenios, de incumplimiento de salarios, que se apersonaron ya hace un tiempo atrás a hablar con nosotros. Esto yo se lo transmití a nuestro secretario general, el compañero, en su momento, secretario general, el compañero Abel Frutos, que había trabajadores que se habían apersonado a hablar con nosotros, tanto a nivel CGT como a nivel 62 organizaciones gremiales peronistas, porque nosotros somos como gremio la Secretaría Gremial de la Regional Avellaneda Lanús. Y tenemos también la Secretaría General de las 62 organizaciones gremiales peronistas, y bajo esa representación, estos trabajadores, a través de otros compañeros dirigentes de la Regional, me transmitieron la preocupación que tenían los trabajadores, que habían sido despedidos, de mala manera, no les pagaron los salarios que les correspondían, de acuerdo a los dichos de ellos, no hubo indemnización, acorde a las antigüedades, acorde a las circunstancias de cada uno de ellos, y no se encontraban un lugar donde lo pudieran tratar y ver cuál era la solución que podíamos darle. Desde la Federación Nacional, que representamos a todo el país, a todos los trabajadores del país, como hacemos siempre, tomamos la inquietud de estos trabajadores y le pedimos que se organizaran, los compañeros que se habían afectado, para dar un apoyo logístico, para poder ir en contra de esta empresa y de cualquier otra empresa, llámense de este distrito o de cualquier otro distrito, que se encontraba bajo esas circunstancias donde la Federación iba a acompañar el reclamo de los trabajadores, en este caso mal despedidos, en este caso mal paga su indemnización, según ha dicho de ellos, y estábamos dispuestos a colaborar y aportar toda la logística necesaria para poder acercarles a ellos la posibilidad de una solución más acorde a ellos. Y la posible reincorporación, si se daba, de alguno de estos trabajadores, que son alrededor de 30 trabajadores, que se ven afectados en la circunstancia. Hablé por teléfono con algunos compañeros y compañeras, preocupados por esta situación. Hay distintas situaciones, compañeros que han perdido el trabajo, compañeros que no pueden pagar su alquiler, compañeros que tienen situaciones de enfermedad, distintas situaciones, que como Federación nosotros nos vemos muy preocupados. Una orden del presidente de la Nación, de no despedir a través de un decreto nacional de necesidad y urgencia, en el que no se respetó, y además vos hablás de una indemnización mal paga. Según lo dicho de los trabajadores, sí. Es verdad, no se respetaron, lo que se dijo desde el compañero presidente, no se respetaron para nada estas cuestiones, de que no se produjeran despidos. Y esta patronal insensible no lo tuvo en cuenta para nada. Hay trabajadores con problemas de salud, bueno, hay distintas situaciones. Yo, como dije anteriormente, fui designado para tratar con nuestros compañeros, que también habían pasado con el sindicato de base de Avellaneda, viendo quién los podía atender, y nosotros le ofrecimos toda esa logística, y se la seguimos ofreciendo. No tenemos ningún inconveniente, a pesar de que por ahí haya alguno que interprete otro tipo de cuestión, o que le quiera dar una intención, una intencionalidad política a esto. La única intencionalidad que tiene esta federación es defender a estos trabajadores, que fueron echados injustamente, no se le pagó de acuerdo a lo que nos dicen ellos, por eso queríamos hacer la reunión, para pedir la documentación, con nuestros abogados, ver qué antigüedad tenía cada uno de ellos, a ver cuándo había ingresado, si estaba en blanco, si estaba en negro, porque distintas características son de los compañeros despedidos. Y por eso se iba a hacer una reunión de este tipo, para poder hablar con ellos, esa reunión está pendiente, hay trabajadoras y trabajadores que el día de hoy están llamando, preocupados, para ver cuándo podernos juntarnos, para poder, de alguna manera, plantearnos sus problemáticas, su reclamo. Vamos a seguir trabajando en ese sentido, y vamos a recibir a los compañeros, no solamente de este distrito, de cualquier punto del país, que tengan este tipo de problemas, porque acá en la Federación recibimos llamadas telefónicas, de distintos lugares del país, que por ahí no hay una representación genuina, o por ahí no hay una representación gremial, en ese lugar, y nosotros tenemos la responsabilidad de atenderlo, como corresponde, y más ante un despido, en esta circunstancia. Lo peor que le puede pasar a un trabajador, justamente, es perder el trabajo. Y yo atendiendo el pedido de nuestro secretario general, fallecido, como dije anteriormente, es que me puse a hablar con los trabajadores, y he tenido conversaciones con muchas compañeras, y muchos compañeros que me planteaban esta dificultad. Tomó una postura muy fuerte, por lo menos, la CGT regional, la CGT general, de la cual, si no me equivoco, su secretario gremial. Exacto. Sí, 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 sí. Ante la problemática de no poderlo atender físicamente a los trabajadores, lo estamos haciendo de esta manera, y la CGT, por supuesto, recae en mí la responsabilidad como secretario gremial de la regional. Y desde el punto de vista político, la 62 también, apoya todo este tipo de atropellos, porque creemos que lo peor que puede estar pasando, tener patrones, con una insensibilidad tremenda, en estas circunstancias. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que entienda, propios y extraños, qué es lo que estamos haciendo nosotros, para que, de alguna manera, el trabajador se sienta, por lo menos, contenido, por lo menos, de alguna manera, que encuentre un lugar donde puede expresar su problemática. Eso es lo que estamos haciendo. Y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a seguir haciendo porque es nuestra obligación. Así, para eso estamos, para defender a los trabajadores. Habrá que poner al interprete que es mejor estar más cerca del patrón que estar más cerca de los trabajadores. Bueno, ya va en cada uno, en la responsabilidad que tiene cada uno. Esta federación estuvo, estará, siempre, al servicio y más cerca de los trabajadores antes que cerca de los patrones. Le decimos a los trabajadores que no están solos, que está la FAUPA y que les habla para atenderlos y tratar de dar una respuesta favorable. Gracias. Gracias. Gracias.